Querido Luca Amile, Luca Amile, gracias por tu colaboración económica para que pudiéramos terminar Poesía Sin Fin, cosa que logramos. Ya eres parte de un equipo productor de cine, ya lo ves, nos has hecho felices. Te voy a leer tu tarot porque es muy simpática la pregunta que me haces. Me dices que te dedique un poema. Sí, sí, te puedo dedicar un poema. Bueno, voy a hacer algo, esto ya no es casi leerte el tarot, pero voy a hacer algo como decirte que no hago. Voy a respetar los números que me diste. Me diste el 15, aquí está. Me diste el 17. Fíjate. El 17. Y me diste el 21. Y bueno, vamos a tomar en cuenta estas tres cartas, ¿ves tú? Bueno, la poesía en el fondo, ¿cuál es la esencia de la poesía? Hay principalmente dos, el silencio y el amor. Eso es lo más profundo de la poesía, ¿no? Y el silencio más el amor es la belleza. Bueno, hoy día he escrito un tuit que dice la meditación esencial es sentarse y tratar de percibir el silencio que preexistió a la creación del universo. El silencio que había antes de toda materia. Esa es la meditación. Y ese es el silencio que busca la poesía y después la aparición de la materia es el amor absoluto. Bueno, tú tienes el diablo que puede ser interpretado como una gran pasión, ¿ves tú? Es una gran pasión amorosa porque después viene la más bella carta del tarot respecto a la mujer que es la estrella. Es una mujer que realmente está en el silencio del universo. Está. Y ella está comunicando ese silencio poético al riachuelo que está a sus pies ella está hincando una rodilla en esta tierra es decir, bendiciendo a la tierra que la sustenta y con su cabello rubio y el líquido rubio que sale de su vasija está está dando un amor consciente al mundo que viene de los astros ¿ves tú? Que viene de los astros y luego la imagen más bella más bella de esta mujer desnuda tienes tres mujeres desnudas aquí tienes una mujer desnuda una diablita tienes la mujer desnuda y la mujer desnuda o sea es un amor es un amor maravilloso por la mujer bueno si eres gay por tu mamá pero es un amor maravilloso ¿ves tú? un amor maravilloso entonces yo así simplemente te puedo decir un poema de una reflexión de amor voy a ti de mi niño a tu niña voy a ti de mi cuerpo a tu cuerpo voy a ti de mi sexo a tu sexo voy a ti de mi corazón a tu corazón voy a ti de mi mente a tu mente voy a ti de mi alma a tu alma voy a ti de lo desconocido que está en mí a lo desconocido que está en ti crearemos entre los dos tú y yo crearemos entre los dos esta obra divina que tiene dos sexos que es la creación continua gracias luca amile gracias mi gatito jajaja venga por acá mi gatito aquí está te dice gracias también jaja bueno vamos a ver vamos a ver nos vamos a ver yo vamos a ver